A nivel nacional, la pandemia ha afectado a la empleabilidad. Sin embargo, los últimos meses han significado un alivio para la economía en cuanto a la recuperación del empleo en todas las regiones. Podemos decir que definitivamente sí ha habido una activación en términos de contratación. De hecho, ha habido un crecimiento, especialmente entre julio y octubre, comparado con abril y mayo, que recordemos que fueron los meses donde más duro nos golpeó la pandemia en términos de empleabilidad. Ha habido un crecimiento de casi el 106% respecto a estos meses. Así como la construcción es uno de los sectores que ha ayudado a la reactivación económica, existen otros servicios que han aportado a la disminución del desempleo en la región. Desde nuestra organización hemos tenido muchos clientes que trabajan en el sector de alimento que se han activado. Salud han sido los grandes empleadores en estos últimos meses y un nuevo sector que se ha estado activando mucho ha sido desde el call center. La tasa del desempleo en las capitales del suroccidente del país, según el reporte del DANE hoy, muestra Cali con 19,6%, Popayán 20,8%, Pasto 16,8% y Quibdó 21,1%. En toda la región pacífica se espera que se siga generando empleo para disminuir la desocupación.